No hay palabras para expresar como me siento Es por tu amor que sigo aquí y que todo tengo Al despertar siento tu gracia como el viento Y convencida ahora estoy que nada soy señor Siento amor Mi vida, mi vida no tendría la luz del sol ¿Quién sana mi herida? ¿Quién sana ese corazón? ¿Quién sana mi dolor? ¿Quién sana el sentimiento? Solo tu amor Yo sin tu amor soy un loco perdido Buscando donde encontrar la verdad Yo sin tu amor me pierdo en lo profundo De una vida amarga sin felicidad Yo sin tu luz me pierdo en el camino Saber que vas conmigo da tranquilidad Es que yo sin tu amor me vuelvo loco También me desenfoco Por siempre voy a confesar Sin tu amor Mi vida, mi vida no tendría la luz del sol ¿Quién sana mi herida? ¿Quién sana ese corazón? ¿Quién quita mi dolor? ¿Quién sana el sentimiento? Solo tu amor ¿Cómo caminar si no hay camino? ¿Cómo proceder sin una verdad? ¿Cómo salgo libre sin tu justicia? Y el amor tan grande que tú me das Es que no puedo, no puedo, no puedo Estar sin tu amor Mi vida te pertenece a ti, Señor No hay palabras para expresar cómo me siento Es por tu amor que sigo aquí y que todo tengo Al despertar siento tu gracia como el viento Y convencido ahora estoy Que sin tu amor, Señor Sin tu amor Sin tu amor Mi vida, mi vida no tendría la luz del sol ¿Quién sana mi herida? ¿Quién sana ese corazón? ¿Quién quita mi dolor? ¿Quién sana el sentimiento? Solo tu amor Solo tu amor Hey De la A a la Z Alex Zurdo Junto a músico Esto es Anexo uh 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video